Esto es, esto es, esto es, esto es Poodle Show, Poodle Show, Poodle Show, well done. Tengo que meterme por lo menos una libra de perico. Bienvenidos, bienvenidos a otro puro show, gracias por estar con nosotros, tenemos otra hora de entretenimiento. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Bien que el diablo, como dice Chilete, es más bien que el culo. Ay, Mario, ¿y quién será este desgraciado? También tenemos nuestro compañero Sony Flow, que está por allá, ¿cómo se llama? Ay, 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 ese soy yo aquí, en alta, en alta. Tan temprano. Yo ahí me traje una botella, que eso es, es una cosa, ¿eh? Es una botella, Jäger Meister. Ay, ¿qué Jäger Meister? No, no, se llama Jäger Meister, la botella. Ay, no, hermano. Jäger Meister, o algo así. De Jäger. Jäger Meister. Jäger Meister. Yo dije, coño, ese Jäger Meister ya está bebiendo. Es grande la botella. Jäger Meister. Mire, pero déjeme hacerle una historia de esa, de Jäger Meister. A el jefe mío, bueno, usualmente a los blanquitos le encanta ese maldito trago, loco. Y a mí. Mire, ese tigre me ha preparado un trago de Jäger Meister. Y con un vasito de esos de chad, ¿verdad? Me preparó en un vaso como de cerveza. Con Jäger Meister. Y preparó un vasito de chad con Rebull. Y le echó esa vaina ahí adentro, hermano. Mire. De boom, se llama de boom. Mire. Mire. A la media hora estaba yo dando asco. Mire. Yo estaba trompezando con todos los setos que había. Puso a hablar con los Pablo de Luz y los zapacones. Mira, muchachos. Ahí está. Usted no quería. Usted quiere encender rápido. Claro, no. Hay que tratar de diferentes cosas. Hay unos tragos que encienden de una. Yo no sé por qué una vez nosotros estábamos tocando en Santo Domingo, en Navarrete, por ahí. Navarrete, bonito para allá de eso. Y con una sola cerveza, Presidente. Me dio un maldito humo increíble. ¿Una Presidente? Con una sola, hermano. Una sola. Una sola Presidente grande que me la bebía así, entera, así como de una. ¿Qué diferente tenía, hermano? Yo no sé. Estaba caliente. Yo no sé. Yo no sé. Tenía un ensaimo. Sí, los músicos la preparaban para una chica, seguro. El choque la vio y se la bajó. Yo me estaba choqueando la daña. Tiene que ser porque fue muy raro. Yo quiero la dama de esa noche. Usted sabe que hay días así, hermano, como que uno con un traguito chiquito ya se prende. Y hay días como que tú te bebes dos barricas de romo y está igualito. ¿A qué se debe? Bueno, yo creo que es la tolerancia algunas veces de unos días. O sea, usted se cree que se siente igual todos los días, pero su química de su cuerpo cambia diariamente, depende de cómo usted se siente y qué ha comido y eso. Supuestamente hay gente que cuando come chicharrón y vainas así, dice que aguanta muchísimo comiendo y bebiendo. Pero lo que pasa es que a veces nosotros aguantamos bebida, ¿verdad? Si tenemos un tiempo que estamos bebiendo mucho, uno aguanta que uno se bebe un par de botellas y está normal. Y después uno va bajando como la tolerancia de uno aguantar. Y yo de un trago está dando aco por ahí. Sí, sí, sí. De bella y romo nada más de borracha. Yo estoy así ahora, hermano. ¿Está chocho? ¿Está chocho? Sí, estoy como achochado. Nada más le tapan una botella y ahí hay que acostarme. ¿Qué? Y lo bonito es que al otro día no me acuerdo de nada. Es como que me borran la cinta así. Yo creo, chilete. Eso no es la bebida que te está haciendo daño. ¿Tú fumas un camiento está bebiendo? Sí, normalmente. Ese es el problema. Normalito. Yo creo que la juca te está desbaratando el caco. ¿Te crees? Sí, hermano, sí, hermano. Esa vaina está haciendo un daño de pinga. Entra aquí al consultorio del Dr. Prenda. Sale bien y se va muriendo. Digo, entra bien y se va muriendo. Yo creo que la juca te está haciendo daño. Sí, muy bien. Sí, creo. ¿Por qué te crees eso, Dr. Prenda? Mire, hermano, yo era un tigre que acostumbraba a beber romo. A mí no me importa. Mire, yo no bebo romo. Yo soy un tigre que me gusta la cerveza. Pero cuando yo bebo romo, yo me puedo sentar y beberme hasta tres litros. O sea, yo y dos gente más, vamos a decir, que lo he hecho. Nos hemos bebido hasta cuatro litros de brugas de traviejos. Sentado y bailando. Ustedes saben, vainas así. ¿Qué cosa? Nos bebimos, yo y el cuñado mío, nos bebimos dos litros de traviejos en un sitio. Abierto, tranquilo y vaina, tranquilo. No, no, no. En un sitio que te estaba el aire de afuera y de todo. Si te beben de mala forma. ¿Por qué coño? Oye, mire. Nos bajamos dos litros en ese sitio. Estábamos tranquilos, hermano. Estábamos bailando la noche y de todo tranquilo. De ahí vino un amigo mío y nos recogió. Vamos, batallecito. Y nos hemos ido por una discoteca, hermano, en Santiago. Allá hemos pedido dos tragos. El cuñado mío, uno y yo otro. El muchacho pidió una juca. Y eso, la discoteca, era cerrar, hermano. Todo el mundo fumando juca ahí adentro. Tú piensas que después de ese trago yo no bebí más. Yo no bebí más. Y cuando salí afuera, los security guys tuvieron que llevarme a mi casa. ¿Qué? ¿Por la juca? Malo, hermano. Y después de eso, que yo llegué a mi casa, que me acoté y de todo. Yo duré dos días acotado, loco, que no podía levantarme. Señor, lo que la gente se inventa para no pagar la cuenta. No, no, no. No, no. Oye, tú sabes que cuando tú te sales de los estados, los cuartos se multiplican. La juca está matando gente, señores. Fue la juca que le hizo eso a usted. Que me desbarató, sí. Oye. De ese día usted no volvió a fumar juca. No, yo nunca fumo. No fumo juca, loco. El olor, loco. Tú en un sitio encerrado te chupas toda esa vaina tú mismo. ¿Qué? Qué diabo. Te chupas toda esa vaina tú mismo. Cuidado que estamos encerrados aquí. Si quieres chupar hay algo, ven. Agarre ahí. Pégase. Ustedes son malos. Malos, malos, malos. El equivalente a fumarse a una juca es como que usted se pega de un mofle de un carro por media hora. Casi, sí, es verdad. Es diable, hermano. Pero oiga, como él... Mire, él ni sabe de dónde se está pegando. Pero venga lo que le estoy diciendo. Y usted me dice que es diable, hermano. Pero eso es lo que usted está haciendo. Pegase de un mofle de un carro. Óyeme, de verdad, de verdad. Por eso que cada vez que... Bueno, los otros diáletas le preguntan. Chile, te dejaste de fumar juca. Porque ya quitaron la juca de los sitios de aquí. Me dice, pues será en mi casa que me quitaron la juca. Me fumo mejor quitar mi casa, tranquilo, ¿eh? Claro. Usted le echa su marihuanita y su cosa para... No, no. Nada de aditivos. Usted le echa ron o whisky o genesis. Pero usted sabe que eso se acostumbra. Sí, sí, sí. Yo, yo, yo. Calladito, no lo vayan a decir a nadie. Pero yo, mi compañero Luis Vargas y yo le echamos un genesis a una juca. Y ya estábamos hueliendo por el azarí. No. El humo, el humo. No, pero es que la gente inventa. Una vaina bien. Por eso que me estoy diciendo, la gente inventa. Si usted le dice, métale un dedo en el culo de un perro y vuelve a hacer un azarí. Porque su amigo lo está haciendo. Yo le estoy diciendo a usted que este mundo se está acabando. Eso es lo que hace daño, hermano. Y yo, mi, oiga esto. Pero usted está yendo bien, ¿no? Yo, yo sí llegué... Mira, yo fui a un sitio, ¿verdad? Eh, eh, en el mismo vino donde yo vivía. Eh, yo tengo un amigo que se llama... Un hombre ahí, no sé, no lo voy a decir para no tirarlo para adelante. Pero fui a su casa, me invitó para su casa. Y todo el mundo fumando hookah ahí adentro y yo no fumó hookah. ¿Qué sucede? Que para el cumpleaños mío a mí me habían regalado un 20 de... ¿Eso es de marihuana? ¿Eso es de diso? Sí, hermano. Yo dije, tú a ver lo que le voy a hacer a todos estos tigres. Y cogí y en todas las hookahs me mandaban a mí a prepararles. Pues yo sé preparar hookah. Nada más yo no la fumo, pero yo la preparo. Usted es un juzguero profesional. Sí, no, no, sí. Pero todo lo que yo hago, lo hago bien, ¿eh? Si voy a beber, bebo bien. Si voy a fumar, fumo bien, ¿eh? Si voy a rapo, bien, ¿eh? Si voy a fregar, frego bien, ¿eh? Si voy a trapear, trapeo, bien, ¿eh? Entendimos, entendimos. Si voy a... ¿Eh? ¿Sigo diciéndole? Ya, ya. Usted es lo que un lambón, mi pana. Tan agresivo es tu juzguero. El otro día vi uno que tenía una camiseta que decía, ¿JUCA O PLOMO? Y yo dije, vamos a ver, ya, me. Dame una juzga, muchachos. Yo no quiero un lío. Mi abuelita, ya. Entonces imagina que un hijo suyo, hermano, le diga, ¿qué te quiere hacer cuando grande? ¿JUQUERO? Coño, yo crié de balde. Sigue el cuento, hermano, que no acabó con la juzga. Que cogí, hermano, y le eché, le eché marihuana a la juzga de esa gente. Y esa gente, esa gente es re pedo. La gente dice que usen droga, que dicen que los otros, que se yo, que... Mira, esa gente estaban hablando mierda ahí, mira, uno al otro. Había uno... Estaba lento. Es un muchacho, había uno que nada más decía, dice, límpienme el cuarto, límpienme el cuarto, que la mujer de vecino la traigo pa' acá hoy. Voceaba todo lo que da. Digo, me va acá, muchachos, y en droga, de verdad, que tú estabas malo. Me iba a correr en droga, que estabas. ¿Usted le puso droga a mi pregunta? ¿Para serme el inocente? ¿Qué pregunta es? Yo tenía un dinero frizzado y lo tuve que sacar porque lo apagó y me lo estaba dañando. Puro Show. Puro Show. Hola. Ey, doctor Copiado, ¿cómo se siente el día de hoy? Baje la voz un poco. Está un poco acelerado, señor. Bájale un poco la voz, por favor. Por favor, bájale. Hay que hablarle calmado a este hombre, pero él siempre está como calmadito, ¿sabes? Está muy como un cañepuerco. Tiene que venir más menudo, doctor Copiado, porque nosotros con usted aprendemos. Me acuerdo de ese grupo menudo. Muy bueno que era. Sábete a mi moto. Sí, sí, sí. Lo digo porque con usted aprendemos mucho. Muchas cosas. Ustedes tienen un conocimiento bien amplio. Tienen hierba para aprender. Oh, muy bien. Gracias. Desde el Copiado, dígame, ¿qué nos va a enseñar? Bueno, estoy aquí con mi diccionario para decirle que las palabras de ustedes las están usando mal. ¿Cómo que las están usando mal? Por ejemplo, la palabra entretenimiento, claro, ustedes saben lo que es entretenimiento. Claro, entretenimiento es algo como cuando ustedes se embullan. Sí, cuando están viendo televisión, entretenimiento, ¿sabes? Sí, claro. Entretenimiento. No, 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 no. Eso es lo que estoy diciendo. Son unos estúpidos. Ay, oye. Hijo de su p... Madre, como lo dice estúpido, así en la cara. Usted me ve así, porque yo le puedo tirar un par de mamá huevo también. Usted puede ser muy culto y muy barriar a la vez. Soy fluido. Sí, me puedo doblar. Entretenimiento. Lo que dice una persona cuando dice una mentira entre dos tenis. Entretenimiento. Oye, eso. Ay, santísimo. Venga, barranda. Doctor Copiado, ¿por qué usted se llama así, doctor Copiado? Ese es mi nombre de pila. Pedicurista, doctor Copiado. Pedicurista. Pedicurista. ¿Qué usted cree que es un pedicurista? Ah, los que van y se hacen los de la mano y eso es de los pies. No, no, no. Es una persona que hace pedículas. La palabra atinada. Ustedes saben que ese es un pedicurista. Atinada, sí. Es como cuando tú tienes puntería o algo. Y atina. No, no, no. ¿Cuándo es tu cumpleaños y te dicen a mí me dieron algo pero atinada? ¿Cuál es la diferencia entre el esposo y la esposa? Buena pregunta. Buena pregunta, doctor Copiado. Buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el esposo y la esposa? Que el esposo está libre pero si la esposa está presa. Ese es un idiota, doctor Copiado. No me falte el respeto. Mamá, mamá. ¿Qué tienen en común un carro y una piscina? ¿Qué tienen en común un carro y una piscina? Que la piscina también es onda. Tú eres el más ridículo de todos. Que eres el más ridículo eres tú de todos. Mira eso. Ay, no me jales, huevo. Señores, ustedes tienen como una vocecita que le dice cosas como que le dicen no hagas esto, no hagas esto. Sí, hermano, mire. Oye, te pasaste ahí o loco, pero perdítenme una oportunidad. Como que tú tienes una vocecita que te dice cosas. ¿Sí o no? El jefe mío dice dice que yo trabajo solo. Yo guío, tú sabes, yo hago una ruta yo solo. El único día que yo tengo ayudante es los miércoles porque es demasiado grande. Pero después los otros cuatro días, hermano, yo no tengo una vocecita. Yo tengo un concierto de gente ahí arriba hablando. ¿Diferente gente hablando? Sí, loco. Usted es loco. Sí, es lo que usted quiere. Usted está loco. Óyeme, pero no, mira, yo le digo... Pero con diferentes personalidades, o sea... Diferentes voces y diferentes personalidades de esa forma, sí. ¿Usted está oyendo esto, hermano? Eso es por lo que le preguntó. Yo no sé. No, no, digo yo. Él dijo, él dijo, diferentes personalidades. Fue una de las otras voces que me contente. Me dijo, sí, sí, sí. No, 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 no. Sí, sí, sí. Eso es malo, eso es malo. No, en serio, de verdad, porque como por ejemplo, como que, ok, usted es una persona, pero mientras usted va caminando en la vida, usted como que tiene otra gente en la mente suya diciéndole que haga esto y otra que está en contrario a lo que está diciendo esa persona o esa voz. Sí, sí, sí. Como a los otros. Como a los muñequitos, un angelito y un diablito. Sí, sí. Y yo me he encontrado yo mismo solo en el carro discutiendo conmigo mismo. Sí, sí, sí. Yo he hecho eso y yo me hablo conmigo mismo. Yo mismo hablando de mí. ¿Qué es esto y con los otros? Y después me... ¿Migo mismo? Yo mismo y después me digo, vea, ¿qué fue lo que tú me preguntaste? Y digo, coño, pero yo no me recuerdo. Yo mismo... No, hermano, de verdad, eso era como cuando yo tenía un amigo imaginario en Santo Domingo, cuando yo estaba en Santo Domingo. ¿Tú entendés? Sí. La verdad es que se llamaba Apague, Apague y Prenda. Ay, yo por eso hice eso. Ay, bien, ya hay tan gracia que te amo, amigo. ¡Bravo, lindos! Ustedes como que me miraron más estúpidos que nunca, ¿eh? No preguntan, mamá. ¿Coño? Con esa baila, hermano, de amigo imaginario, eso de tan mal yo lo he escuchado aquí, porque cuando uno vivía ya en su país, como que no daban ese tipo de enfermedades. Creo que no era como costumbre de uno estar diciendo cosas así como sobrenaturales. No se lo cogían en serio. Se lo cogían como que no era loco. Sí, entonces uno como que si le pasaba algo así raro, no lo decía mucho, a menos que tu familia fuera un poco más flexible, ¿tú entiendes? Sí. Pero sí, a todo carajito le pasa eso. Claro, claro, todo día lo tenía. ¿Tú tenías un amigo de ese? Sí, yo tenía, yo tenía mi amiguita de mi madre. Claro, sí, yo me subí arriba de la casa, de mi casa, porque se subía para... ¿De donde usted lo tumbaron? Sí, sí. ¿Pero usted lo veía o lo sentía o era como que usted se lo inventó y no lo veía? No, yo lo... Él me decía vamos por arriba de la casa. ¿Él te hablabas? Sí. ¿Sério? Entonces, en verdad, él decía vamos para arriba de la casa y yo decía pero es que yo no sé cómo subí. Entonces, él buscaba la forma. Yo no lo veía a él, pero yo sí veía cómo hacerlo para subir para arriba de mi casa por en medio de una mata. Ajá, como que él te reñaba. Sí, en verdad, y yo me subía ahí arriba y yo me pasaba la tarde entera hablando con él. ¿Y tenía nombre, hermano? ¿Usted le puso nombre? No, no tenía nombre. ¿Y mujeres tenía? No, no, hombre. No, hombre. Qué cabrón. Anda, ya. Este tipo es un idiota. ¿En serio él, no? Está hablando en serio. ¿cuál está en control? ¿La voz que te dice que haga lo bueno o la voz que te dice que haga lo malo? Dependiendo de la situación. Oh, es así la vaina. Sí, dependiendo de la situación. No hay una que gana. Porque hay una situación que está 50-50. La que va a ganar es la que te convenga más. No, es la que va a ganar. No. Él siempre tiene la razón. Dice la Biblia que uno tiene dos perros, uno negro y uno blanco y gana el que más comida tú le des. ¿Eso dice la Biblia? La Biblia. ¿Qué? 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 La influencia la vas a tener tú mismo en cuál vos vas a ganar. Dependiendo a dónde tú estás inclinando tu vida. Exactamente, donde tú, exactamente, donde te convenga más la cosa. Bueno, a mí, en mi caso, yo hacía lo que él decía, pero no lo hacía de que al instante decía, vamos para afuera y yo salía. No, no. Yo buscaba toda la forma posible para salir para afuera. Ah, pues su amigo imaginario era un cliente porque el cliente siempre tiene la razón. Tengo miedo. Tengo mucho, mucho miedo. Esa vaina de los amigos imaginarios podía llegar al extremo porque han habido gente que han matado familia entera. O sea, muchas de las cosas feas que han pasado en los Estados Unidos son gente que otro amigo imaginario, una voz le dice que haga esta cosa. eso fue la, usted vio la miniserie Bates Motel y eso era lo que supuestamente tenía y tenía una voz que era la mamá que se convertía en su amigo imaginario y que ella era el que le hablaba, loco. Qué diablo. Sí, y terminó matando a la mamá y de todo y todavía. La mayoría de psicópatas dicen después, you know, que están diciendo lo que ellos eran. Ellos escuchaban de que una voz que les decía, que lo que hiciera como detalladamente y eso. Una vaina, loquísima. Y todo empieza con un amigo imaginario. Tenga cuidado. Yo a mí le voy a poner, le voy a poner esto, esto. porque nomás lo escuchaba la voz, hermano. No, en serio, yo. Sí. Bueno, yo pensaba que ya después que vine para acá y que crecí un poco ya que era mayor y oía gente que decían eso. La mayoría de personas que oían una voz era porque estaban enfermos. Pero ya después que usted llegó aquí no tenía el amigo imaginario porque no le dieron visa. Se quedó conmigo de prenda ya. ¿Verdad que yo, yo a veces de noche cuando me acuerdo, oigo voces. escucho muchas voces en la cabeza mía, loco. ¿Voces de cosas que usted ha escuchado o voces que son como diferentes, nuevas? No, voces, y lo que pasa es que ayer me di cuenta que empezamos con los jefos. Estoy escuchando voces. Ay, arráctrenlo. Ay, arráctrenlo. Me ganó esta semana. He vino un estúpido que esté inmundo aquí. Tú eres el más ridículo de todos. El más ridículo eres tú de todos. No, pero hermano, mire, yo creo que han hecho estudios de toda esa mierda y por eso es que han hecho todas estas miniseries. También Dexter era lo mismo que el papá era que le hablaba a él y le decía, oye, vete y mata a tal tigre. Pero eso tiene que pasar, hermano, en tanta gente que hay en el mundo tiene que haber algún desorden mental. Sí, es verdad. Y hermano, ¿qué usted piensa a la gente, ahora que estamos en ese tema de la gente que se mueve así? La gente que lo meten en solitaria estando preso, hermano, esa gente sí es verdad que escuchan cosas. ¿Cómo así? No, porque son gente normal. Mira el chapo, el chapo fue eso lo que le están haciendo de tortura. Ese tigre no sabe, perdió la noción del tiempo, hermano. Le quitan reloj, no sabía a qué hora. Nada, él no sabe ni un culo, loco. No, estaba loco, era. Está loco. Imagínese, que no sabe ni a qué hora y a qué hora. Imagínate de que tú no sepas a qué hora tú te vas a dormir, nina. ¿A qué hora es qué hora? ¿A qué hora, Lesslie? ¡A qué hora, Lesslie! Esto es Puro Show. Noticia de último minuto, noticia de último minuto. Encontraron el cielo anoche porque estaba estrellado en un highway de la ciudad. No supo manejar bien. Tremendo alboroto en un dealer de carro. Tuvieron que llamar al 911 porque se dieron cuenta que había una Nissan armada. Hombre, muere atorpellado en el cine porque no vio el trailer que venía. Noticia de último minuto. No tan chavajano. Noticia de último minuto. Llega la policía en frente de una escuela porque encontraron con un Mitsubishi chipajero. Noticia de último minuto. La policía acaba de decir que encontró dos noticias. Una buena y una mala. noticia de último minuto. Noticia de último minuto. El crimen ha grabado. Esperen su próximo CD. Noticia de entretenimiento. Noticia de entretenimiento. Ya se sabe que los actores que van a estar en Star Wars son tres y con Harrison Ford. el presidente de los Estados Unidos se confundió cuando fue a África y se dio cuenta que abunda la caca no quiere decir bienvenidos a África. Abunda la caca. Noticia de película. Noticia de película. ¿Qué pasó? En la próxima entrega del Planeta de los Simios no se irá directamente al cine. La pasarán por el canal de la mona. ¿Qué pasó? ¿Dónde se pasa? Empecé saliendo con esa chica cuando menos lo pensaba. Un día vino a mi casa de visita y yo no me la esperaba. Comenzamos hablando y jugando y luego yo me encendí. Aunque hicimos muchas cosas pero no se lo metí. No se lo metí. No se lo metí. Aunque hablamos y jugamos y nos besamos pero no se lo metí. No se lo metí. No se lo metí. Juntas hablamos y jugamos y nos besamos pero no se lo metí. Se fue quitando toda la ropa frente a mi cara como que estaba acalorada. Yo la ayudaba de cortesía cuando se siente acomodada. Se ponía la mano entre la piel y me decía esto es pa' ti. Y aunque hicimos muchas cosas pero no se lo metí. No se lo metí. No se lo metí. No besamos, relajamos y jugamos pero no se lo metí. No se lo metí. No se lo metí. No besamos, relajamos y jugamos pero no se lo metí. Cuando se calentaron las cosas yo comencé paseándole la mano. Él y al mismo tiempo con sus dos manos jugando con los dados. Ahí lo pensé y al momento concluí que no era muy buena idea entonces no se lo metí. No se lo metí. No se lo metí. Aunque ella lo quería, lo pedía, lo pedía pero no se lo metí. No se lo metí. No se lo metí. No abrazamos, no subamos y jugamos pero no se lo metí. Ey, prenda, el prenda está más goidito, hermano. ¿Qué es lo que está haciendo, el prenda? Te tiene una barriguita como cervecera, una barriguita para adelante, ¿eh? Es que ustedes no saben el secreto de esa vaina, señores. ¿Cuál es el secreto, eh? Pues el secreto. Pero oye, tengo que preguntarle a Chucky. No, pues yo estaba gordito, flaquito, como sea, y para mí estoy igualito. Usted estaba bien gordito, hermano, una vez, pipo. Nada más se le veían los cachetes. Yo nada más comencé a comerme la mitad de lo que comía y ya con eso resolví. Y rebajó. Ya. Porque eso es matemáticamente. Si usted se está comiendo cierta cantidad de comida y después usted dice, me voy a comer la mitad y sigue ese régimen, tiene que bajar, ¿no? Hay gente que no, hermano. Hay gente que aunque coman menos, siguen gordos porque como que el metabolismo de ellos es difícil, ¿tú entiendes? A mí me pasaba eso. Yo no rebajaba fácil. ¿Usted era un buen negociante? ¿Eh? ¿Usted era un buen negociante? ¿Cómo así? ¿Usted no rebajaba ni un poid diablos? Pero tenga cuidado, hermano, que el que come menos quemas más. No, pero oye, el cuerpo es inteligente también. Cuando uno come menos, el cuerpo hace así, guarda la comida. No es que te va y que tú y que así. Ajá. Comienza a quemar más espaso el cuerpo. ¿Cuando tú comes menos? Cuando tú comes menos. Cuando tú no le das la porción de comida que tú siempre le dabas al cuerpo. El cuerpo viene para y te guarda esa comida y comienza a quemarla al pacito. Como los camellos en la tortugma. Y te guardan ahí para cuando. Es una despensa. Diablo. Pero yo le iba a preguntar a ustedes, ¿para qué ustedes creen que son cosas que uno necesita coro? Porque imagina como que uno necesita definitivamente como un coro para hacerlo. Pero hay otra cosa que no. Va a ver una movie y usted no necesita coro. Usted puede sentarse en su casa y ve usted solo una movie. Va a salir a janguear porque usted necesita un corito. Ajá. Obligado. Oye, yo creo que tú necesitas coro hasta para beber. ¿Tú te imaginas uno solo bebiendo en una sala? Eso es deprimente. Sí, deprimente. Y no hay vaina que te ajude más rápido que tú bebes solo. Ya lo sabes. ¡Ay, tú! Tú supiste que sí. Tú necesitas coro para jugar pelota porque quién te va a tirar a ver. Por vos, sea que usted apare, pinche, bate. Y para conseguirse una jeva es mejor con corillo. Sí, ¿verdad? Sí, el coro, hermano, porque el coro como que te agita. Como algún wingman, alguien que vaya contigo como que te diga a que no, a que no te atreves. No, chale, no, chale. Sí, sí, de verdad. Y después si te rechazan tú tienes dónde regresar y decirlo, no, la antigua estaba en otra baile. Yo que esté en estudio ahora. Eso era como hacía en la leyenda, el Dominican, el last Dominican Playboy. Ajá. Rubirosa, ¿cómo se llamaba? Porfirio Rubirosa. Porfirio Rubirosa hacía eso. Siempre iba con un coro para los sitios, ¿eh? Y ahí lleva los coros, vamos a decir, para conseguirse a la tipa, una tipa, a Mallory Monroe fue el que se consiguió. Sí. Él se lo estaba pegando a ella. Sí, él se la consiguió en Francia. ¿Tú sabes cómo él se la consiguió? Oye lo que ese cabrón hacía. Él iba, ¿verdad? Y le decía a alguien que estuviera al frente de la puerta, una gente que se viera bien de los sitios. Óyeme, llámame por el micrófono y dile que tú tienes una llamada del presidente de los Estados Unidos para mí. Oye bien. Que tengo que cogerla ahora mismo. Y si no aparecía ese tigre de la puerta y él cogía uno de su coro y le decía, oye, vete allá y dile, tú necesitas coro hasta para eso, loco. Se dio a más el mismo, bro. Así es tigre. Así nada más. Para que tú veas cómo cambian los tiempos, ahora le habían dicho, mire este asqueroso. Y que lo estás llamando el presidente, es herroso. Vaña perro. Pinta de mujeres, se dio así, loco. No, para que tú veas. Sin corillo no hubiese podido hacer. No, no lo hubiera hecho, no, loco. Es verdad. Eso es también para qué tú necesitas coro, hermano. Para ir a gimnasio, es bueno. Claro, claro. Ah, sí, para que alguien te llame, loco, ya nos vamos. Sí. Ya está listo, porque si es por ti, tú no vas. Sí, pero no como chile, los otros ya lo escuché llamando a un amigo de él. Y que loco, pero baja casi. Oye, nada más faltó que le dijera, cuando tú bajes te lo vamos más que abajo. Sí, sí, sí. Baja, baja. Ven, baja, baby. No, me... Yo estoy aquí abajo. Venga, venga. Es que baja, porque hay que darle a pecho. Es que a mí me gusta animar. A la gente, a los panas míos que van conmigo a gimnasio, porque de eso se trata. Sí, de tener a alguien que te motive. Claro. También se necesita coro para cruzar el puente, porque tú llevas dos gente y pagas menos. Calpudo. Siempre me paro y le cojo dos panas. Bueno, usted no tiene miedo de montar un loco. No, no, no. Yo tengo miedo de que se me acabe el dinerito pagando 15 pesos para cruzar el puente. Yo, guay. Para hacer cosas malas siempre se necesita coro, porque siempre hay alguien que te dice a esto, por ejemplo, rompe ese vidrio o a esto, porque tú solo no decides hacer muchas cosas que tú haces cuando viene un corillo o un malo coro. Pero hay que saber con quién usted va a hacer coro. Para robar, para robar, tú necesitas coro obligado. Siempre hay un desgraciado que dice vamos a meternos a ese carro y a robarnos y rabio. Y tú dices para que más nada, vamos a robarnos. Ah, pues está bien. Oiga, también para hacer cosas locas tú necesitas un coro, pero no, trata de que el loco sea menos loco que tú. Porque hay prenda y yo hicimos un coro desde cuando no conocíamos. Ay, ay, ay. Oiga, no hallaba nada para bebé. Soy un listerine. Ay, y le dimos conlleva. Bueno, esa vaina quema. ¿Y qué va a quemar? Porque estoy hablando de coro, porque él solo no se atreve a coger un listerine y bebérselo. Pero él dice vamos a beber un listerine. Te agarran un vaso y le echan hielo y listerine. Muchacho. Y bueno, que también se puede ir a ver qué comprar y otra. Hermano, oye lo que es tener coro. Este y yo hicimos más vaina estúpida que el diablo. Tú sabes que lo que uno está es aburrido, loco. Y decía oye, vamos a coger una funda de arroz de una libra y vamos a contar grano por grano y no ve cuánto trae. ¿Usted sabe lo que usted hace? Grano por grano. Y Sony Flow decime sí, vamos a hacer grano. No, pero usted estaba borracho mínimo. Mire, muchacho. Borracho y loco como Luis Guay. ¿Y cuánto grano tenía ahora hasta yo curioso? Oye, y yo me recuerdo cuánto fue que contamos, hermano. Bueno, muchacho, estaba muy... cuando íbamos por un puño tenía que devolvernos. Coño, yo creo que me fueron tres de mágica. Vamos a devolvernos. Cuando terminaba dijeron ¡Holograno! ¡Holograno! Ya, yo no tenía nada que así tener coro, ¿eh? Eso es lo que... Todas las grandes cosas que han pasado en la vida han sido por coro, ¿eh? Ya, ya. Sí, sí, ¿verdad? Eva pecó por coro porque estaba haciendo coro con la culebra. Pues la culebra está de corita. Díganme algún evento grande de la historia y yo le voy a decir si fue por coro o no fue por coro. Por ejemplo, el arca de Noé cuando... Oiga, oiga lo ahí. El arca de Noé que Dios le dijo a Noé recoger todos los animales va a haber un diluvio o una vaina así. Si Noé no tiene un coro con Dios no se sabe tampoco. Piénselo bien. ¿Y quién es? ¿A quién es por qué Noé llamó? A lo del coro de... Los hijos. Sí, sí, sí. ¿Qué edad? Es así, ¿no? ¿Ven? Díganme diciéndolo. ¿Qué edad, hermano? Todos los eventos grandes de nuestra civilización. Es verdad, es verdad. Por eso se frizó Jack. Por eso se frizó Jack. ¿Quién es Jack? Cuando se hundió Titanic, Jack se frizó. Puerta de corita. Sí, porque él estaba jugando poké con un amigo y entonces invirtió al amigo y dijo vamos a jugar poké y se ganaron los tickets para montarse en el coro porque está de corita en una mesa jugando. Sí. Lo único detalle es que es una película, hermano, eso es de verdad. Eso no es un documental. Uno solo como que no llega lejos. Sí, como que tú puedes ser la persona. Yo era popular en la escuela. Yo era un tigre popular, popular, popular. Como el banco de allá, popular. Pero oye, yo siempre tenía, yo tengo el mejor amigo que todavía estamos de contacto, el mejor amigo y yo, y necesitaba ese psyche para que, coño, por lo menos cuando yo decía así un chiste, era que tú comenzaba, aunque fuera malo, él comenzaba a reírse, ya estoy muy... Y después tenías, estabas tú como Jesús con doce tigres atrás haciéndote coro. Un chancho, pero oye, pero mucha gente ya después. El coro es necesario. O si no, usted ve lo raro que se vería Windyce corriendo ahí solo en un carro. Oye, esto es el asistio, ¿qué es esto? ¿qué es esto? El mismo Jesús, hermano, andaba con su coro también. Hay doce discípulos, ¿no? Sí, doce eran. Imagínate un tigre solo en calizo diciéndole de vaina a la gente. ¿Quién le va a creer? Pero no, ese tiene, miren los seguidores, tiene gente ahí. El primero que tenía fallo es antes de Instagram. Es verdad, ¿verdad? Sí, oye, los coros son buenos porque como que te vaquean las historias. Claro, claro. Usted se imagina eso, yo reviví un muerto, si no tuviera esos tigres ahí atrás que dijeran que sí. No, hay que hacer la historia más llena, o sea, yo reviví un muerto en tal sitio. ¿Verdad que sí, Abraham? Y a otros les salió una pata también por allí. Sí, maestro, fue verdad. Sí, siempre hay uno que exagera, revivió un muerto y también le dio la vista un ciego y revivió que se dio cuanta vaina. Vamos a tener que pagarle menos porque está inventando mucho. Exagerando. Bájamele la nómina que huye. Pero los coros son buenos, los coros son motivadores. Pero mira Colón, Colón tuvo que tener un corillo bacano con la reina de España para poder que le dieran todo lo que le dieran. Y después hacer un corillo con los indios para que venga uno a decirle oye Colón allí que están los otros. Todo es a base de coro. El coro es motivación. El coro es motivación, eso mismo era lo que yo iba a decir. El coro es la motivación para lo que sea que tú ibas a hacer. Oiga, por eso es que los superhéroes tienen un psyche porque necesitan un corillo aunque sea un lambón ahí que les diga. Sí jefe, es verdad. El único que no va de acuerdo con ninguno de los coros es Hulk. ¿Hulk? Ese tigre no se lleva bien con nadie. Ese tigre es increíble. No quiere hacer con nadie. Un viejo verde. El problema es vivir con Hulk porque tú no sabes qué es lo que lo va a encojonar. Y él está sentado en la cama tuya y tú lo encojonas. Me mueve el diablo y yo. Me desbarataste la cama. Gente que está comprando lámparas y toda la vaina. Y el trabajo que tiene que buscar ese hombre va a comprar y rompa porque cada rato la rompe. Y lo lindo que hace todo ese de barato y no se recuerda de nada después. Sí, como que si estaba borracho. Era borracho que tú estabas. Y cuidadito le dice eso cuando viene a veces el cojón otra vez. Hay que tenerle paciencia. Coño, no se puede estar cabrón. Hay que tenerle su cojo. A mí me gustaba un poder que tenía unos superhéroes de los superamigos que les llamaban los gemelos fantásticos. Sí, 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 sí. Que ellos tenían un anillo y los juntaban entonces decían poder de los gemelos fantásticos activense. Poder de los gemelos fantásticos activense. Entonces decían en forma de chancleta y se volvían en forma de motor y yo nada más tenía que decir en forma de lo que sea y ya. Y se convertían. Es un poder bacano. Yo no sé acuerdas de eso, mami. Sí, claro. Ahora, yo lo que te digo que Stan Lee tenía que estar metiendo vaina para imaginarse todo eso car. ¿Es verdad que sí? No, hermano, cuando a ustedes le están pagando, usted está pagando su renta y a usted le gusta una vaina y usted está pagando su bille, usted se pone más creativo que el diablo. Ya lo sabe. El problema es cuando usted tiene la preocupación de cómo sobrevivir y usted no tiene esa creatividad. Coño, ¿verdad? Piénselo bien que si hay una gente que tiene eso ya cubierto pues ellos y no hacen lo que hacen y a ellos siempre les ha gustado hacer historias y esas cosas. Imagínese, es el cielo para usted. Y a ustedes le dicen oiga, le vamos a pagar la renta, le vamos a pagar todos los billes y usted haga ahí lo que le gusta. Ah, ah. Pero yo digo lo de Stan Lee, hermano, ¿usted no cree que se metiera algo para imaginarse todos esos poderes y todas esas cosas y todas esas cosas? A esta idea, hermano. ¿Verdad que sí? No, no, no. Para mí, ¿qué es lo que tenía coro? Lo que estamos hablando. Stan Lee tenía coro, un chamaco que le enseñaba a loco. Mira, dice, este tipo se va a llamar el hombre tarántula. Dice, no, no, ponle mejor araña. Araña lo conoce más. Ah, sí, el hombre araña. Me gusta, me gusta. Y va a tirar fuego por la mano. No, no, no. Como es el hombre araña, mejor que tire tela de araña. Sí, sí, sí. Ah, pues sí. Vamos a dibujar. Vamos a dibujar. Vamos a ponerle ocho patas. No, 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 no. Porque es el hombre. Ponle seis. Ponle seis. Un hombre con ocho patas se ve raro. Vamos a dejarlo como el cuerpo del hombre, ¿verdad? Exacto. Pero con el instinto de araña. Ay, ay. Sí. Ya, Stan Lee. Escriba eso. Escriba eso. Salió. ¿Verdad? Es un coro. Hermano, ¿y hay algún superhéroe que ese maldito viejo no lo haya creado? ¿Es todito que lo creó? Todo. No hay una cosa, no hay un poder que tú puedas pensar en tu cabeza hoy día. Ahora mismo que ese viejo no lo haya creado. Puede ser, porque en ese tiempo quizás no había cosas que hoy existen como el Wi-Fi. Y el Internet. Quizás él no ha creado Wi-Fi Men. Ay, el tipo. Wi-Fi Men. Wi-Fi Men. ¡Hijo de puta madre! Usted me está preguntando y yo le digo, ok, piensen Wi-Fi Men. Solo funciona cuando hay Wi-Fi. Y sale ahí como flash. Wi-Fi Men, me están atacando. Espérate que no encuentro el Wi-Fi. Ahora, hermano, hablando de toda esa vaina, el chamaco que sí se metía de top, esa mierda, era James Cameron, hermano. James Cameron. El que hizo Avatar. El que hizo Avatar y que hizo Titanic. ¿Y por qué usted dice, o sea, la gente creativa, porque acuérdese que usted está hablando de una sola persona, pero para hacer todo esto se necesita un equipo de gente. Y entre ese equipo de gente, más de 100 gente, alguien tiene que meterse algo, pero no es necesario meterse algo para uno hacer una creatividad. Es verdad, pero entonces es la cara, es la cara de los que crearon. Es como la percepción de nosotros, que es lo que se tuvo que ver y se metió en una droga fuerte. Es una gente que tiene un sueño, que son creativos. Yo tengo un hermano que él ha creado historias que si usted la lee, usted dice, no, pero esto fue en ácido que lo hizo. Y el tipo nunca se ha metido nada en su vida. Son historias que él tiene en su mente. Sí, pero hay historias que usted la lee y la ve y usted sabe que seguramente que sí. Hermano, yo le voy a preguntar una cosa. ¿Cuándo usted se va a levantar de su cama, se va a poner a fregar unos platos y decir, coño, mire esta esponja, cualquiera la tira en el maje y se va a convertir en un muñequito y va a andar ella y va a vivir en una piña abajo del maje? ¿Cuándo, adónde, hermano? ¿Tú sabes quién tuvo que tener una creatividad bacana los muñequitos de los pica piedra de Flintstone? ¿Por qué? Sí, hermano, oye, tú no has visto toda la vaina que tiene eso, como imaginase toda esa vaina de que el lavaplato que era con un dinosaurio. No, es realidad fácil esa. claro. Es fácil porque estamos viniendo de los cavernícolas. Exacto, entonces ya yo lo que... ¿Tú piensas para atrás? Exacto, ellos acomodaron lo que estamos viviendo ahora al tiempo de antes. Póngale cero a este estúpido, ¿eh? Sí, 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 sí. Ya lo entiendo. Hermano, ¿ustedes recuerdan una foto que yo le mandé de mi cuenta de banco? Claro, claro. ¿Cuánto era que yo tenía? ¿Tenía como tres pesos? No, pero usted me mandó esa, pero me mandó la otra que hicieron como un error y te pusieron un dinero ahí. Oh, cuando me pusieron medio millón de dólares. Sí. Sí, pero eso fue esa vez. ¿Y usted no lo sacó de una vez, hermano? Hermano, eso es federal. Oye, bueno, pero que el error no fue suyo ni usted se lo robó tampoco. Pero usted sabe que el dinero no es suyo. Exacto, usted lo sabe. Si está en su cuenta. Usted sabe que el dinero no es suyo, aunque aparezca. En su cuenta, hermano. No importa. Yo me compro un avión de una vez. No. De una vez. Loco, voy yo un día a chequear. Bueno, fue que saqué 20 pesos. Voy y saco 20 pesos para pagar el todo, loco. Cuando eso el todo estaba vigente y que tú tenías que pagar los cash. Sí. Y me meto a Chase, loco, y saco 20 pesos. Cuando me tiro el recibo, ¿cuánto me queda? Cuando vio el balance. Medio millón. El pipo. 566 mil, qué sé yo, cuántos dólares, loco. Ya lo vengo. En la cuenta de banco. A mí me da churria ahí mismo y yo voy a ese recibo, hermano. ¿Quién? Yo dije, ¿what? Y vuelvo y le doy. Meto la tarjeta otra vez, saco otro recibo, 550 mil dólares, que aunque sé yo, cuántos, 60 y pico. La pregunta es, Brenda, ¿qué tiempo le duró ese dinero en su cuenta? Tres semanas, papá. Sí, sí, sí. Un buen tiempo. Un buen tiempo. Y usted no lo tocó. No, es que eso no es mío, Y tampoco, oiga bien, oiga lo que es un infeliz, el pobre, pobre, el pobre nació para ser pobre. El que nació para tener 5 pesos, se haya 15 y gasta 10. Oiga, oiga, en ese tiempo que el hermano tenía eso, no había ni Facebook ni nada para ir tirando fotos. Sí, había, yo tiré fotos, hermano, y puse Facebook. ¿Cómo que no? ¿Qué Facebook? Había lo que es MySpace, o High Five, una vaina de esas. No, yo creo que yo puse en Facebook. No, que no había Facebook en ese tiempo, hermano. Ahora lo que me conseguí muchas chicas, sí. Sí, porque cuando me decían, dije, número, espérate, tengo que sacar un dinerito allí, entonces yo saqué muchos recibos de eso. Entonces cuando yo sacaba esos recibos, se los ponía ahí, decía, diablo, y estos tigres tienen tanto cuartos. Se los ponía en la frente para que lo vieran. Ah, sí me cayó, sí me cayó. Diablo. Y a los tigres también, yo estaba en los billares, yo decía, dique, se me salió, dique, y recibí, y todo ahí se me cayó. Y cuando venían, que yo chequeaba, yo me iba a decir que para el baño. Oye, se te cayó este papelito ahí y nada más quedaban mirando de arriba abajo a mí. Hermano, ¿y nunca le dieron una explicación del por qué? No, eso, el chamaco, cuando yo fui, que ya, porque yo fui, hermano, como a los tres días, yo estaba nervioso. Oiga, oiga, usted está bien, hermano. Está bien. Porque yo lo como, así es que nos vamos a echar para adelante. Óyeme, yo lo chequeaba todo lo día, lo chequeaba todo lo día, entonces, ¿qué sucede? De que yo fui ando el chamaco y el chamaco dijo, oye, eso tuvo que ser un error. Lo que sucede fue que un numerito de una cuenta de negocio se jodió para la cuenta mía, loco. Un numerito. Pero, hermano, pero si usted gata un dinero de ahí, usted no está supuesto hasta caer preso. Claro que sí. El primero que me dijo el hermano mío, oye, el hermano mío le sucedió el mismo error, pero al hermano mío lo que le pusieron fueron tres mil dólares y ese quedó callado y se lo dejaron en la cuenta y él cogió y lo gastó. Oye, lo gastó. No es malo, pero eso eran tres mil dólares. Imagínate, medio millón de dólares, loco. Sí, pero usted no está haciendo nada ilegal. Claro que sí, porque tú sabes que dinero no es tuyo, tú subconsciente sabes que no es tuyo. Ahora, lo que procede es hacer que te lo paguen a como a ti te dé tu gana. No, preso cae, loco. No. Tú eres loco, no. Yo por esos cuartos no duro un mes preso. No, no, no creo que cae preso, pero sí tienen que pagar dinerito. No, hermano, usted cae preso. El tipo cavando un hoyo para escaparse de la prisión tiene como 25 años preso y el tipo está cavando su hoyo para salir todos los días cavando su hoyo y entonces resulta que el tipo no hizo sus calculaciones bien, ¿no? Su planográfico. No hizo sus cálculos bien hechos. Y entonces, haciendo el agujero para salir, cuando sale, sale allá en la oficina del director de la cárcel y está el director ahí con la mano cruzada. Ajá, con que te quiere cavar y dice el preso, coño, lo que tiene que hacer uno es para hablar contigo, padre. Había un preso que fue donde juele y yo, señor juez, yo quiero que me suelten porque a mí me metieron preso para robar pan y ahora me dan pan todos los días. Yo tenía uno bonito que era de que digue, que va a una muchacha de la mamá y le dice, mamá, me pica la mano, parece que me van a dar dinero y dice la mamá, no, mi niña, si fuera por eso yo tuviera una máquina de ATN en el culo. Oye, yo creo que los chistes todavía funcionan, no importa qué tan viejo sea, sino como el delivery que tú le des. Como el que fue a buscar trabajo en la marina y dijo, ¿usted sabe nadar? ah, pero ustedes no tienen barco. No quiero el trabajo. Yo me encuentro un chitorín ahí de la historia. los chistes de nuestras vidas. Hay muchos chistes que uno no se acuerda de que le contaban a uno. Diga, Sony. Chiste viejo. Sí, mi amigo Poli, si ese es el final, él tiene un CD que anda por ahí rondando, pueden invocar en su Google Play. Rondando su esquina. Los chistes que me contaron de Poli, bájalo en su iTunes más cercano. Pues sí, él te dice, ¿sabes quién? Adán y Eva, aquellos dos personas. Son los pioneros, los pioneros. Claro, claro. Los pioneros. Sí, sí, los Johnny Fomolari de aquellos tiempos. Los que lo comenzaron todos. Sí. Le dice la serpiente a Eva, Eva, cómete esa manzana y dice Eva, ¿y qué? Es una orden y dice la serpiente no, la orden viene con papa y sol. Está bonito. Ese viejo pero funciona. está bonito. De verdad, de verdad. Es como el que dice, ¿qué le dijo Caín, a ver? ¿Qué le dijo? Dime a ver. ¿Entiendes? También es un chiste que uno hacía antes, que le hacían a uno. Hacían reír y eran corticos, como que una coquillita. Sí, funciona, funciona. ¿Tú te acuerdas de esta canción? Una coquillita en la barriguita. Ese era Frank Gerardo. No, ese era Boy from Bonado. ¿El Boy from Bonado? Sí. El Boy from Bonado. El Boy from Bonado. Casi me escribió el Boy from Bonado. ¿Usted era familiar? Sí, yo trabajé en la ferretería que el Boy from Bonado. ¿De dónde era? ¿De dónde era? ¿El Boy from Bonado? Yo había contado eso antes que sí, el Boy from Bonado es de allá, por los lados de mi casa. Me importa un culo, me importa un culo, me importa un culo. ¿Qué es el Boy from Bonado? ¿Qué es el Boy from Bonado? Es el Boy from Bonado. Es un ampón. Es una serie de esta gente. ¿Ustedes acuerdan en qué situaciones uno hacía chistes? Como que eran en velorio o en grupo de Tigre pasando las noches esperando un té de Navidad. Sí, los tumbas, lo que le hacían a la gente porque se morían una vaina así. pero en qué ocasión uno era como que se juntaba hacer chiste a cuando bueno se te llevó ya usted llegó ya algún campamento de verano en los campamentos que eran como semanas que uno se iba en un grupo de jóvenes para un sitio yo no tenía ni madre ni padre también pero bueno no es el colegio mío era evangélico y era pescado ayer acá no tenía la oportunidad de chuliarse la chamanca y yo era becao y nunca pagué pasaje y Por eso es que yo iba a todito esos viajes, por eso es que yo iba a todito esos viajes. Y yo era becao, becao, y yo era becao, becao, y yo era becao, becao, y yo era becao, becao. Por eso los becados tenían privilegios, no les decíamos escuela, les decíamos colegio. Y yo era becao, becao, y yo era becao, becao, y yo era becao, becao, y yo era becao, becao. Yo me sentía muy bien, me sentía como ninguno, y por eso en el colegio me daban desayuno. Y yo era becao, becao, y yo era becao, becao, y yo era becao, becao, y yo era becao. Yo aprendía de todo, de la A hasta la J, me compraban los tenis y también la mascota. Y yo era becao, becao, y yo era becao, becao, y yo era becao, becao. Me pagaban los viajes, yo siempre era inconforme, me pagaban zapatos y todo el uniforme. ¿Por qué? Y yo era becao, becao, y yo era becao, becao, y yo era becao, becao, y yo era becao, becao. Ahora yo bebé bien, cuando hacía mi fila, ahora yo bebé bien, cuando hacía mi fila. No como era becao, me regalaban mis mochilas, no como era becao, me regalaban mis mochilas. Y yo era becao, becao, y yo era becao, becao. Y yo era tan pobre y por poco me mató. Gracias a ser becao yo tenía mis zapatos. Y yo era becao, becao, y yo era becao, becao. Y yo era becao, becao, y yo era becao, becao. Yo tenía una novia, ella era un chisfea. Pero yo todos los días siempre hacía mi tarea porque... Y yo era becao, becao, y yo era becao, becao. Y yo era becao, becao, y yo era becao, becao. Ser becao también es que esto es tu vaga. Que tú pidas los tragos, pero otros los pagas. Y yo era becao, becao, y yo era becao, becao. Y yo era becao, becao, y yo era becao, becao, y yo era becao, becao, becao. Cuando tú estás becao, cuando tú estás becao... Oye, llegó una jeja de Nueva York y... Llegó de Paracas y el tigre vino becao. Oh, esto es lo que... Esto es lo otro FPD de los jueves caos que le daba. Los jueves caos. Hermanos, tenemos que juntarnos así. Hay que hacer un show. No, no. Que se llame el mismo show. No, no, no. Deberíamos juntarnos... Adentro del puro show, eh. Otro show adentro del puro show. Inception. 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 Tenemos que escribir pais de canciones, diría yo, para tirarla así mismo en vivo. No, no para de canciones, para de conceptos. Anécdotas. Con conceptos, sí. Para que hagamos... Conceptos. 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 Un show entero así de canciones, nada más, eh. Un concepto de los tenores en España. Para ser un concepto, necesitaríamos Camilo sexto para que nos ayude. ¿Y qué sexto? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué idiota! ¡Ay, Santi! ¡Póngale cero! Un tíaqueroso hablando disparate, sucio viejo. Tranquilo. Ustedes debieran tratarse con cierto respeto. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Hermano, me siento contento ya, hermano. ¡Ay! ¿Qué qué? Yo me siento contento. ¿Y por qué? ¿Por qué se siente usted contento, compañero? Porque me siento contento, hermano. Pero tiene que haber una razón. Estoy bebiendo. Estoy bien. Estoy con ustedes. Me siento rico. Yo soy rico. Yo soy rico, hermano. ¿Y qué quiere decir eso, hermano? Que soy rico, millonario de todo. Gracias a todos ustedes. Nosotros estamos contentos que usted se sienta así. Sí, sí. Yo me siento contento por usted. Aunque se le ve, se lo está llevando el diablo en un saco. Dame esa barba que no tiene pa' afeitadora, hermano. Ay, tú no sabes las chicas que me han dicho que no me cortaron las barbas, ¿eh? No puedo cortarme las barbas. Y es un movimiento, ¿eh? La chica, hermano. No shake November. ¿Sí o no, Chucky? ¿Se le han pegado muchas chicas? Oye, y el grande también. La chica, la chica me llueve. A mí hay dinero. Como va a morir, hay dinero y me llueve. La chica me llueve. Eh, 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 eh. ¿Tú sabes? ¿A ustedes nunca como que lo he enamorado a una jeva? A una jeva el otro día me estaba enamorando y yo me sentí como raro, loco. Como que... Como que tú no sabes cómo reaccionar porque tú no te lo estás esperando. A mí, cuando yo estaba más chamaquito, que vamos a decir que yo tenía como algunos 19, 20 años por ahí. A mí me enamoraban, loco, las mujeres. Las mujeres viejas, jóvenes... Ay, pero no te pongas así, cármate. Sí, óyeme, yo nunca he enamorado a una mujer. Lamentablemente se lo digo. Es un tigre gustativo. Ay, Dios mío. En cuanto tú me lo mamas y yo poniendo el huevo... Vaya ahí. Y si yo te lo pongo a ti. Da rebaja. Sí, porque hermano, ya las mujeres, tú sabes, ya las mujeres... Sí, ya no está lo mismo. Ya no es lo mismo que antes, mamá. Las mujeres te abordan. Se lo voy a decir, se lo voy a decir como dice Juane. Lo enamora, a chilete ahora la jeva lo enamora. No, no, pero no se asuste. Cuando una chica lo enamore, póngase bien, yo me siento feliz. Hermano, no es que es mi asunto, es que tú... Es algo como que no es muy... Como que no... Tú no ves eso mucho, tú me entiendes, que una jeva se... Es que a usted no gusta, a usted no gusta. A mí me enamora todo el tiempo. ¡Aqueroso! Yo te agarro con esta silla. Yo sé que Chucky me entiende. Hermano, diga la verdad. Si Chucky dice que sí, ese es otro que no gusta. No, ya digas que no, hermano, imagínate. Óigame, óigame lo que me he pasado. Tienen que ser flexibles. Tienen que ser flexibles. Tienen que ser flexibles, hermano, con el crecimiento de la especie. Yo me he sentado en un bar y a mí me han venido mujeres y me han enamorado. Ajá. ¿Qué enamorado? ¿Cómo así de ese acercamiento? O sea, ¿cómo te abordan? ¡Como un avión! ¡Con un barco! ¡Este estúpido! Me gusta la foto de él, me gusta la foto de él. Este, él me gusta la boca, la de todos, los ojos, todos. ¿Qué fue lo que ella le preguntó? Le dijo que te pareces alguien. Tú te pareces alguien que yo conocía. Yo como que te rito. ¿Y no me lo hagas? ¿Y me dijo así? Sí, hermano. Me dijo así mismo. Y me dijo, ¿tú te pareces alguien? No, 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 no. No, no, no. Pero déjeme decirlo serio, hermano. ¡Ey! No, 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 no. Oye, pero eso es algo como muy... ...muy... ...normal, así como todos nos pareces alguien. No. No, 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 no. No, no. Hermano. ¡Ay! Ay. Y vino y me dijo, de que, oye, tú, usted me pareces alguien que yo conocía antes. ¿Sí? Sí. Y él comenzaba yo a hablar, pero yo ni me daba cuenta que yo me estaba enamorado. Oye, bien, hablan, y bien. ¡Ay! No, 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 no. Sí, yo dije, coño. Ya estaba pensando en Brad Pitt. No, alguien que se murió. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué diablo! ¡Te loco un lambón, mi pana! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias por haber estado con nosotros este otro episodio de Puro Show. Sigan escribiendo su comentario y riéndose con nosotros, ¿ok? Pueden ir a visitarnos a puroshowlive.com. Ahí estaremos para todo lo que ustedes quieran. Ya lo saben. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Arroba Puro Show Live. Estamos en todas las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, everywhere. Gracias a la gente de Radio Ámbar. Claro, pero son la gente dura. La gente de Radio Ámbar y puro brand. Y también gracias a la gente que están donando, hermano. ¡Ay, qué, qué, qué! Gracias por todas sus donaciones. Ya lo saben, ya lo saben. Gracias a todos ellos. Este show es traído a ustedes. Gracias a las donaciones de los oyentes. Gracias. ¡Ja, ja, ja, ja! Hay que hacer una baila así. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí, sí. Por esas donaciones vamos a irle más para nantes. Vamos a hacerle un par de horas. Aunque sea, ¿cuántas horas que vamos? Cuatro o cinco horas que vamos a hacerle. No, no. ¿Qué quiere? No, 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 porque es así. Por eso es que no se le puede dar un micrófono a cualquier loco. ¡Ja, ja, 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 ja! Es que yo cuando me dan diez pesos, yo digo, vámonos, vámonos para allá. ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! No, hermano. Esto es solamente una ayuda para que sigamos ampliando. ¡Claro! ¡Ampliando! Como en las noticias antes. ¿Ustedes acuerdan de eso? ¡Sí, sí, sí! ¡Ampliando! Gracias, señores, por estar con nosotros. Esto es Puro Show. Ahí estaba Chilete, la prenda, Sony Flow. Y este que está aquí, el DJ Chucky. ¡Ay, ay, ay, ay! Nos vemos en la próxima. Esto es Puro Show. ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Chimoso el diablo! Puro Show. Chilete, la prenda, DJ Chucky y Sony Flow. Ellos son un puro show. ¡Diablo, pero! ¡Diablo, pero coño, si yo te agarro! ¡Óyeme, si yo te agarro con esta silla! Puro Show. Puro Show.